Hola que tal amigos, gracias por estar aquí en este canal y pues bueno, los invito a mirar esta subasta Esta subasta que fue algo cansado, mucha gente y pues bueno, hubieron casi más, que serán, más de 80 paletas Casi 100 palets de venta y se fueron todas, hasta la última paleta se vendió Bueno, muchísimas gracias por estar en este video, gracias por darle like y gracias por seguir aquí conmigo en este canal Mil bendiciones Y ya está ¿Quién dice $2.50, $2.70, $2.80, $2.80, $2.80, $2.80 ¿Quién dice $3.50 ahí? 350, 350, 350 ahí, 350 a la una, anybody 375, anybody 375, do we got anybody for 400, 400, alguien por 400, 375 a la una, 375 a la 2, 375 win, number 31. 49 dólares, 125, 125, 150, 175, 175, do I hear $200, 200, oigo 220, 220 allí, 250, 250, 250 aquí, 275, 275, 275 over there, do I hear 300, 300 right here, do I hear 325, 325, 325, 300, vamos a 300, 300, 300, 300 going once, 300 a las dos, 300 going twice, 300 a las tres, so, 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 number 102. Una de computadoras, de la base de computadoras, esta la voy a hacer un poco diferente, nadie va a levantar su número. I don't want nobody picking up numbers on this one. Whoever brings me. El que me traiga primero a mí aquí. Un billete de cinco dólares, le lleva 99 dólares. Whoever brings $5 bill here, take it for 99 dollars. Five dollars, four dollars. Who, 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 who? Five dollars, winner, 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 number six, number six. Number six. 99 bucks. 99 bucks. You can have your $5. Thank you, thank you. 99 bucks, la llevo número 6. I get crazy like that sometimes, guys. Lleva un poquito loca a veces, ok? Vamos a ver que más. 99 se le dijo, next ballot, next ballot, que venga la otra paleta, que venga la otra paleta 125 allí, 150, 150, ¿quién dice 135? 175, ¿quién dice 200? 200, ¿quién dice 225? 225, 225, 225, in the back, two heads, 250, 250, right here, ¿quién? 275, 275, 25, 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 25 25, 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 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 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 30, 29, 29, 30, 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 30 Ok, la número 41, $99 de Amazon, who says $99, $99, who says $125, $125, $125, who says $150, $150, $150, who says $175, $175, who says $200, $200, $200, hasta tacos el huevo también es para posar o no? Era miquería, tacos el huevo, cuánto, cuánto pues? El huevo dice 200, el no dice que no, so you got two, you got $175, ok? $175, alguien más? $200, $200, $200, $200, $225, $225, $225, do I hear $250, $250, $250, $250, $250, $250, do I hear $275, $275, $275, do I hear $300, $300, $300, $325, $325, $325, $300 going once, $300 a la una, $300 a las dos, $325, $325, $325, vayan preparando los billetes por si se me ocurre otro número, eh? Es más, quién tiene un billete de $2, esperad, 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 esperad. ¡Ee, ya lo tienes listo! Pero, pero, ese billete de los, tiene que tener el número de cereal, on the number, the serial number, tiene que tener un número dos también. Bien. No, no. 99 dólares, jefe. ¡Santra, espera! ¡Santra! 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 ¡De volada! Mira, pero no me la da la luz. Esta es 99 dólares. Si ustedes tienen un billete mexicano que sea de 100 pesos. Whoever has a bill, a Mexican money bill, a 100 pesos, gets it for $99 today. ¡99 dólares! ¡Momenten! ¿Cien pesos? ¡Hay 100 pesos! ¡Cien pesos! ¿Cómo no hay billete? ¡Cien pesos! Ahí está. ¡99 dólares! ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¡Número 6! ¡99 dólares! ¡99 dólares! ¿Quién dice 99 dólares? ¿Quién dice 125? ¡125! ¡125! ¡125! ¿Quién dice 150? ¡150! ¡150! ¡125 a la una! ¡Nadie más dice 150! ¡150 aquí! ¿Quién dice 175? ¡175! ¡175! ¡Atrás! ¡Acá atrás! ¡Vamos por el otro pastel! ¡Acá atrás! ¡175 aquí! ¿Quién dice 200? ¡200! ¡200 aquí! ¿Quién dice 225? ¡225! ¡225! ¡225! ¡250! ¡250! ¡250 en la otra! ¡250! ¡Quién dice 275! ¡275! ¡275! ¡250. ¡1-1! ¡275! ¡Wien dice 300 dólares! ¡Quién dice 300! ¡300! ¡325! ¡325! ¡325! ¡325! ¡350! ¡3-50! ¡3-50! 325 300, 300, 300 allá, 325, 325, 325, 325, 300 a la una 325 over here, quien dice 350, 350, 350, 350 quien dice 350, ya tenemos el número 66, Vicente quien dice 375, 375, 375, 375, 350, 1-1 350 a las dos, 350 se la lleva el ganador número 66 desde Hollywood, California esta trae puras chacharas otra de computadoras aquí, 99 dólares, quien dice 99, 99, 99, 99, 99, 99, quien dice 125, 1-2-5, 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 1-2-5 a las dos que se la ganan más, nadie más dice, 1-1-1-5, 1-2-5, 125 a las tres, la ganamos el número 92 en la neve, esta toma de 33.0, 8-10, 200 a las dos, 200.1, aqui recuerda que tenemos bodega, en Nueva Jersey, en San Diego en lo de Indio, en Juana, 250. Vamos a abrir en Caléxico y en San José en la como San Francisco, vamos a tener eventos por todas partes así Conmigo Johnny Liman Esta paleta 99 ¿Quién dice 99, 99, 99, 99 ¿Quién dice 125, 125, 125 ¿Quién dice 150, 150, 150 ¿Quién dice 200 dólares? ¿O 2000? Ah, ok ¿Quién dice 225, 225? ¿Quién dice 250? ¿Quién dice 250? ¿Quién dice 250? ¿Quién tenemos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dónde está 250? No, vamos a 250 ¿Quién dice 275 entonces? 275, ¿Quién dice 300? ¿Quién dice 325? Pues todos esperen que se apuesten ¿325? ¿325? ¿350? ¿350? ¿Nadie dice 350? ¿Quién dice 375? ¿Quién dice 400? ¿Quién dice 425? ¿Quién dice 450? ¿Quién dice 450? ¿450? ¿450, número 10? ¿Quién dice 45, 45, 45, 45, 45 ¿Quién dice 500? ¿500? ¿500? ¿500 a la una? ¿Nadie? ¿475 once? ¿475 a los dos? el número 118 525 la persona que tenga un billete de un dólar y tengo el número 9 el número 9 en el billete miren, número 9 99 bucks, ¿cuál es el número? 85 el número 85 se le dio 99 dólares ¿tenían un dólar? ahorita voy a hacer algo más divertido todavía para ver quién se la va a ganar sí, el número nos vamos a dar las primeras dos personas ven para acá ven para acá uno ok, dos ok, dos ven para acá ahorita, ahorita ven para acá ven para acá ven para acá saquen una cora saquen una cora saquen una cora no, 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 ellos dos ellos dos 7, 7, 7 mira, ok saquen una cora una cora, por favor we already got it, we already got the winner para ver a quarter I got a quarter voy a sacar esta cora voy a poner en el aire y usted que dice cara cara sello arranquen se la vea 99 dólares lo piso ahí va es más, si quiero you do me the paper and throw this corner in the air I will ready a la una a la dos a la tres a la 99 dólares aquí tienes tu dólar para atrás aquí tienes tu dólar para atrás la número dos se la llevo por 99 dólares Sandra, tú? ok, tenemos una camioneta está una un picar rojo que está acá ¿de quién es? picar rojo un picar rojo que tiene una do I hear 125, 125, 125 do I hear 150, 150, 150 do I hear 175, 175 200 plus do I hear 225, 225, 225 do I hear 225, 250, 250, 250 250, 250 do I hear 275, 275 275, 275 275 275 do I hear 300, 300, 300 275 para una te ve 300 ahí en tres alguien más 325 325, 325 do I hear 350, 350, 350, 350 325 325 going once 325 a las dos so, 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 so 325 number 98 a $1 quarter una bolera de $2 una bolera de $1 una bolera de $1 a $1 quarter a $1 quarter who has it? bring it to me bring it to me a $1 quarter ahí está $99 there you go yeah yeah ay 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 oh my gosh okay okay los primeros participantes de dónde vienen desde vintage California va a cantar por tu maldito amor, tenemos tres participantes el día de hoy, ustedes van a votar quien va a ganar, la número uno de TV que está acá en Correa, por tu maldito amor que no se le olvide la letra un dodo para todos échale, échale el día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he dejado, no me te dejaste enloquecer, y yo caí en tu trampa ilusionada, dentro de todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos ¿dónde viene señorita? a Garden Grove desde Garden Grove, California va a ganar usted aviéntese aviéntesela la paleta es gratis, la paleta es gratis, el público va a decir que se la gana no hay chacal, hay público aquí ¿dónde está el chacal? no, pero no puede ser cantante ¿dónde está eso? al lado de Salinas ah, pues muchas gracias por venir, se lo agradecemos y aquí, le dejamos el micrófono, es todo suyo el día que te encontré, me enamoré tú sabes que no he sido rey por tu maldito amor, no dejo de juzgar mis sentimientos se le olvidó la letra el último participante ¿dónde viene usted señora? de Fontana, California ahí le dejo el micrófono, todo para usted mucha suerte vamos, vamos, vamos el día que te encontré el día que te encontré, me enamoré con mi sueño, me lograste enloquecer y yo caí en tu... todos juntos, todos juntos por tu maldito amor la participante número uno un aplauso, a ver quién va a ganar ¿quién le va a la número uno? ¡Bravo! ¿quién le va a la número dos? ¿quién le va a la número tres? ¿quién le va a la número cuatro? ¡Bravo! ¡Se la ganó, se la ganó, se la ganó! ¡Empate! ¡Ah, espérate, espérate, espérate! ¿están entre ustedes dos? ¡Empate, empate, empate! ¡Un aplauso otra vez para la número uno! ¡Bravo! Bueno, y un aplauso para la señorita de Fontana la número cuatro ¡Bravo! ¡Ah, bueno! ¡Se la ganó, se la ganó, se la ganó! ¿qué número es? ¡Cosomila, ¿qué número es? ¡Las red! ¡No, no tenemos! ¡No, sí! ¡54! ¡54! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Hay que continuar, hay que continuar! ¡Next panel, next panel! ¿Quién dice 125? 125, 175, ¿quién dice 150? 150, 150, 150 ¡Atrás, atrás! ¿Quién dice 175? 175, 175, 175 ¿Dónde está aquí? 1, 200, 200, 200, 175 ¿Dónde está aquí? 225, 225, 225, ¿dónde está aquí? 250, 250, 250, 250 ¿Dónde está aquí? 275, 275, 275, 275, 275 300, 300, no hay que, 325, 325, 325, 325, 350, 350, 350, ya está raro, quien dice 375, 375, 375, 375, usted dice 400, quien dice 400, 400, 375, usted va ganando, 375, 400, 400 dólares, quien dice 425, 425, 425, 425, 400, 400 going ones, 400 cada vez, sold, 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 número 31, número 31, sold. Se vean acá, yo estaba contando. Vénganse, mánganse todos para el frente, por favor, vénganse para el frente para el 200, 200, 200 a la una, 225, ahí me contaron, quien dice 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250 a la una, 250 going twice, 250, sold. Oh, cuáles son los 200, 250, el 92, 250, 250, se fue esta paleta, por 250, next, 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 dale. Ok, 275, 275, 250, venganse para acá, los harán postar, if you're going to get, let's come to this side. perfecto dos 75, dos 75 quien dice 300 300 300 300 over there quien dice 325, 325 quien dice 350, 350 quien dice 350, 350 350, 350, 350, 350 350 going once 350 going twice 350 so, 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 so number 43 el numero 43 se le acaba de ganar cual paleta sigue? cual paleta sigue? vayan napagando los billetes otra vez $50 $350 $350 $350 $350 $350 $400 $425 $425 $450 $450 $450 $450 $475 $475 $475 $475 $450 $450 $450 $450 $49 $99 $125 $200 $200 $225 $250 $275 $275 $275 $275 $300 $300 $325 $350 $350 $350 $375 $350 $350 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $300 $375 $450 $350 $250 $350 $350 $350 $350 375, 375, 375, 380, 380, 380, 380, aquí dice 400, 400, 450, 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 450 la una, 450, levantando ahí a la mano, ¿quién dice 475? 475, vamos en 450 por esta paleta, ¿quién dice 475? 4.75 4.75 4.75 4.90 4.90 4.90 4.75 4.90 510 510 4.90 4.90 4.90 4.90 Número 10 Felicidades Dollar bills can have a number 3 on the cereal All 3 have to have it 3 3 Winner in the hell You want this guy right here What number are you? 115 3 115 Let's go with the next palette 150 Over here 3 And a refrigerator so that you can keep all of them 99 125 125 150 175 200 225 250 250 800 300 300 350 350 350 350 350 350 350 300 400 400 400 400 375 375 375 So So To number 53 Number 53 For 375 250 200 75 75 75 99 99 99 99 120 150 150 150 150 150 150 150 175 200 225 225 250 250 250 250 2,50 So, 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 225, right here. Number 74. 254, 254, once. El igual es 275, 275, 275. ¿Quién dice 300, 300, 300, 300? ¿Nadie más? 275 a la una. ¿300 a usted? No. 275 a la otra. 275, so, so, so. Number 64. 59, 99, 99, 99, right there. ¿Quién dice $125? ¿1, 25, $125, $100, 150, 150, $175, $175, 175? ¿Quién dice $200? ¿Quién dice $225? ¿Quién dice $225? $225, $225, $225 right here. ¿Quién dice $250? ¿Quién dijo $250? ¿Quién dice $250 a la una. 250, 225, go and watch 250 over there, go anybody says 275 275, 275 275, 275 right there anybody says 300, 300 275, go and watch 275, so, 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 so number 85 175, 175, 175 200, 200, 200 225, 225, 225 250, 250, 250 275, 275, 275 300, 300, 300 325, 325, 325, 325 350, 350, 350 375, 375, 375, 475 400, 400, 400, 400 375, go and watch 375, go and watch so, 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 so 375, levanta por número and 50, 30 yo quiero esa, yo quiero esa 5, here, 125 125, 125, 125, down here 150, 150, 150, 200, 200 right here, 225, 225, 225 down here, 250, 250 250, 250, 250 do so, so, so 25, 250, 250 205, 275 300 dollars, 300 dollar, 300 dollar over there go I care, 225, 225, 325 go I care, 225, 335, 350 3050,edu go I care, 375, 375, 375, 375 go I care, 400 400, 400 I want, I care, 425, 425 450, 450, 450, 450 go I care, 475 1435, 475 go I care, 500 500 over there go I care, 525, 525, 525, five25 500 go in once 500 a los dos So, 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 so La número 7 Who says 150, 150, 150 Who says 175, 175, 175 Who says 200, 200 Who says 225, 225, 225 Who's 250, 250 in the back Right here, 300, 300, 300 right there Right here, 325, 325 right there Right here, 350, 350 350, 350, 350, 375 Y atrás, 10,000, 400, 400, 400 375 a 1 375 a los dos 375, 375 La número 89 se la ganado 375, 375 La número 89 se la ganó 375 going once 375 going twice So, 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 so Number 63 275 Jose, 275 Number 50 150, 150 150, 175 200, 200 200, 175 right here 200, 200, 60 Right here, 225, 225, 225 220, 200 right there 225, 225 Right here, 250, 250, 250 right there Right here, 275, 275, 275 275 Right here, 300, 300 over there Right here, 325, 325 Right here, 350, 350, 350 350, 350, 350, 350 35, nadie más, 350 a la una 350 a la dos 350 a la otra 400, 400, 400 400, ahí era el número 93 ya dice 420, 420, 420 400 a la una 400 a la una, 421 400 a la una, 400 a la otra 400 en el número 93 felicidades ¡Vamos! $350, $350. $350 Liberal renovar. Enáp Smoke 90 cosas. Número 54. $50. Right here… ¿Game qué dice? $75. $75. $99. ¿Play a ningún? ¿Well? 150. Toe aquí, $ 175, $ 175 on the back. Doe aquí, $200, your 200, your 200. 175.1 175.1 175.1 ¿Cuánto? 175 ¿Se la ganó usted? 175 ¿Quién dice 250? ¿Quién dice 250? ¿Quién dice 275? ¿Quién dice 300? ¿Quién dice 300? ¿Quién dice 325? ¿Quién dice 350? ¿Quién dice 300? ¿Quién dice 400? ¿Quién dice 400? 400 400 400 ¿Quién dice 425? ¿Quién dice 400? ¿Quién dice 425? ¿Quién dice 400? ¿Quién dice 400? ¿Qué número de cigaretteán? El 45 Número 45 se acaba de ganar a 400 son 250 le quiere ofrecer 250 200 300 quien lo ofrece mas? 350 450 quien dice mas de 450 450 450 quien dice 452 452 quien dice 475 ¿Alguien más de 475? ¿500? ¿Quién dice 520? ¿Quién dice 520? ¿Quién dice 550? ¿Quién dice 575? ¿Quién dice 600? ¿600 de atrás? 620, ¿600 de la 1? ¿600 de los 2? No, no puede, 600, al número cito se lo ha ganado En 500, 500 allá, 500, 500 allá en el 99. ¿Quién dice 525? 525, 500 $� for number 89 Con el número 2 en los 3 billetes se lleva esa Right here, right here, right here, right here Le refiero al primero, pues. Se están ayudando No, no Ahí están 2 Ahí están 2 Felicidades, ¿qué número es? Número 70 No, qué número es, qué número es, no, qué número es 70 Que muebles ¿Quién dice 99 dólares? 99 ¿Quién dice 125? ¿Quién dice 250? ¿Quién dice 175? ¿Quién dice 200? ¿Quién dice 250? ¿Quién dice 175? ¿Quién dice 200? ¿Quién dice $300? ¿$400? ¿Quién dice $425? ¿$425? ¿$441? ¿$400 a las dos? ¡Sol! 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 ¡Número $85! ¿$400? ¿Número $85? ¿Cuánto? ¿$400? ¿Número $85? I actually want to give it to somebody real special. Quiero darles esta paleta a alguien muy especial. ¿A mí? ¿Quién es la persona que llegó aquí en la mañana? ¿Quién es el número uno? Felicidades. Muchas gracias. Usted fue la primera persona cuando yo llegué esta mañana. Usted estaba allí. Era la primera. Se lo quiero agradecer y le quiero regalar esta paleta. Gracias. ¿Quién es el número uno? ¿Quién es el número uno? ¡500! ¡900! ¡600! ¡600! ¿Quién se murió? ¡650! ¡650! ¡700! ¡700! ¡750! ¡750! ¡800! ¡800! ¡800! ¿Alguien más de $800? $850, $850, $900, $900, $1,000, $900, $900, $900, $900 $950, ¿alguien $950? $950 tienen aquíắp top $1,000, $1,000, $950 he guys. $950, $950, $750. 1, 2, 3, 1, 3, 3, 9,50 Esa es trampa 400 375 you know choice so 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 number 92 125 125 many many dollars going once he had 20 participantes 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 es esta. 2,25 a la una. 2,25 a la dos. 2,25 se la ha ganado aquí. 2,25 a la dos. 2,25 a la dos. 1,937 tiene que ser del año 1987 su boleto y no me importa si es de 100, de 5, de 2. A ver, sáquelo, sáquelo, sáquelo. Tiene que ser el billete de 1987 para que se le lleven por 99 dólares. Es más, tiene que ser de 1987 a 1992. Ahí está, más fácil se la pongo. No, no traen billetes viejos. Puros billetes ricos tenemos aquí. 2013. Ok, si alguien le gana menos del 2003, un billete más viejo del 2003 se la doy. ¿Qué número? ¿Aquí tenemos a alguien de 1977? ¿Hodos? 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 1976. ¿Quién trae algo menos de 1976? ¿1,800? Uy, ustedes están en paz. Tengo tres de ellos. No, tres de uno. Ok, ven aquí. Ustedes están en paz. Sáquenme una cora. Sáquenme una cora. Aquí se va a ver quién va a ganar. Entre ustedes y dos. Ok, ven aquí. Ya, ya no más. Ya no más, son cuatro. Primero, vamos a hacer la cora. Y luego usted va a jugar contra ellos. Ok, a ver quién ganan. Ganan, hit, y sello. Hit. All right, thank you for participating. Y ya. Hit. Hit. 99, 99, 100. 300, 350, 350, 350. Tienden a 375, 375. 375, 375. Tienden a 400, 400, 400. Tienden a 425, 425. Who has 450, 450, 450, 450. Who has 475, 475, 475. Who has 500, 500, 500. 475 going once. 475, 1, 475, 1. 475, 475, 475. So, 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 so. To number 71. 475. Right there, 150. Who says 175, 175. Who says 200, 200, 200. 225, 225, 225. Who says 250, 250, 250. Who says 275, 275. This is 300 dollars, 300, 300, 300. Who says 325, 325. 325. 300 going once. 325 when we're at the bag. Who says 350, 350, 350, 350. 375, 300, 355, 355. 375, we're at the bag. Who says 400, 400, 400, 400. This is 400, 400, 400, 400. Who says 400 going once. 400 going once. 400 going once. 400. ¡So! 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 ¿Quién dice? Son dos tibas del baño, una vezita de la Fena Gold. This is two brand new laptops. ¡Vidios! 200, 200, 200, 200, 200, 200! 175, 200, right there. Who says 225? 225, 225, 225, 225. 200 going ones. 200 a las dos. 200. ¿Qué más? 225. 225. ¿Quién dice 150? No. 225 a la una. 225 a la otra. ¡So! ¡So! ¡Dos veinticinco! ¿Qué número de esos te ves? 85. 92. ¿Quién dice la última? ¡Y una a las dos! ¡So! 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 Wait, you got 300, man. 300. ¿Do you want more than 300? No. 320. 320. 350. Anybody 350. Anybody 350. 320 go to one. 320 going twice. ¡So! 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 ¡It's our next palette right here! Bueno, esta es la última paleta que dedicamos, hay muchos que te dan masajes y todo, o vienen muchas cosas buenas Ahí te está enseñando Brook, y te está sacando todo lo que viene allí, para más o menos enseñarte lo que viene allí Bueno, esta vamos a comenzar desde cero, ¿Quién dice cinco dólares? ¿Quién dice 25? ¿Quién dice 40? ¿Quién dice 100? ¿Quién dice 125? ¿Quién dice 150? ¿Quién dice 100? ¿Quién dice 200? ¿Quién dice 225? ¿Quién dice 250? ¿Quién dice cuánto? 300, 300, es la última paleta de las cadenas, 300, 350, 350, ¿quién dice? 400, ¿quién dice 450, 450, 450, anybody 450? 450, ¿quién dice 500, 500, 500, 500, 450, 450, 450, 450, 450 a los dos, 450, stop, 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 to number 4, felicidades, gracias a todos, para pagar, se pagan en la oficina, puedes hacer dinero para pagar por ahí, para empezar a poner en tu paleta, muchas gracias por venir a Bargain for Less en LITOPIA, aquí en Bakersfield, California, con Johnny Dimas y Brook, en la casa, LITOPIA.com. En Johnny Dimas, en LITOPIA, todas las personas que compartieron eso en su página o con sus amigos, en los grupos de Facebook, son las personas que van a participar en estos 500 dólares, no importa si no están presentes, pueden estar en su casa ahorita viéndonos. Bueno, pero sí hubo muchos regalos, hubo, se rifaron 500 dólares para quien compartiera más en Facebook y eso lo hizo Johnny en Facebook Live, así es que hubo muchos premios, muchas pales gratis y luego así sacaban un billete y cosillas así, ¿verdad? Que se le ocurrían, este, y se ganaban una pala por 100 dólares, así es que estuvo bien, ¿verdad? Estuvo bien, pero fue más gente, yo creo que se necesitaban un poco más de pales, ¿verdad? Este, pero bueno, tal vez ya sería para la próxima, así es que, bueno, yo me despido de este video y muchísimas gracias por estar en este canal, que Dios te bendiga.